Hola, soy Fernando, ¿vale? Rebollos y Menes. Estoy aquí detrás de las gafas del cíclope y la peluca de, no sé, de uma turma en Pulp Fission. Vamos a hablaros de cuál es mi personaje relevante en cuanto a su contribución del desarrollo sostenible. ¿Vale? Alexander Fleming, ¿vale? Científico, microbiólogo en cuanto a su especialidad. ¿Qué aportó este señor a la humanidad en cuanto a desarrollo sostenible? Hablando, hablando. La penicilina. La penicilina y su aplicación como el principio activo de los antibióticos, ¿vale? Y desde que se empezó a aplicar la penicilina en el mundo de la medicina, la población mundial, si veis un índice demográfico hasta la actualidad, y desde, no sé, desde hace 500 años, 1000 años, observaréis que la niebla es así, y cuando llega al descubrimiento de la penicilina es así. Y se le mete a este hombre por la nariz. Pero así, ¿eh? La línea ahora mismo demográfica va para arriba en vertical. Gracias, o por culpa del señor Fleming, ¿cómo descubrió y qué es la penicilina? La penicilina es, a ver, es el tipo lo que observó fueron los efectos antibióticos, o sea, antibióticos, de matar bacterias dañinas, nocivas, que tenemos en el cuerpo, obtenidas a la penicilina a partir del hongo Penicillium Notatum, ¿vale? Y también descubrió la enzima antimicrobiana lisocima. Os voy a hablaros primero, de la penicilina y después del lisocima. Este señor nació en finales del siglo XIX, en 1981, en Londres, y bueno, no importa mucho, pero murió a mediados de los años 20. De los años 20, no, del siglo XX. El 50 y algo. Y fue en la década de los años 20 cuando este señor hizo sus dos grandes descubrimientos, aunque la aplicación de sus descubrimientos fue en torno al Segunda Guerra Mundial, cerca del año 50, cuando tuvo esa aplicación, ¿no? Que es cuando se dispara el índice demográfico mundial, ¿vale? Este tipo era un tío muy desordenado y un día en su laboratorio tosió, ¿vale? Y el producto de su tos, ¿no? Acabó en una placa de Petri. ¿Qué es una placa de Petri? Una placa de Petri es esto, ¿vale? Es un plastiquito, ¿vale? Con forma circular en el que se hacen cultivos y tal. Aquí dentro hay un cultivo que no voy a revelar de qué clase de experimento se trata, porque no viene al caso. Entonces, a raíz de esa tos, en una placa de Petri, el tipo, al día siguiente, observó que donde había tosido se había desarrollado un nuevo cultivo bacteriano y en función a ese evento casual, ¿vale? Acabó investigando y descubriendo esta lisocima. De hecho, su otro gran invento también fue a raíz de una casualidad, lo cual denota su gran capacidad científica, porque ¿en qué se basa la ciencia? En la observación, bueno, en el método científico, observación, ensayo, experimentación, hipótesis, teoría y demostración científica, ¿vale? Pero el tío, a raíz de un hecho fortuito, lo observó, trabajó y descubrió esto. ¿Qué añadimos a todo esto? ¿Y por qué digo que no se hizo aplicable su descubrimiento hasta 20 años más tarde? Pues mira, la comunidad científica, la comunidad de la medicina, pues no le echó mucha cuenta al hombre, la verdad. Se rieron, bueno, que ni se rieran ni se dejaran de reír. Admitieron de alguna manera el fenómeno que el tipo señalaba, pero no le metieron mano. Bueno, fueron dos científicos norteamericanos y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial los que patentaron la penicilina y después la comercializaron, ¿vale? Fueron Ernst Boris Chain y Howard Ward Flurry, ¿vale? Estos dos señores fueron americanos y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial Pensando siempre en aplicaciones militares, pues sintetizaron esto como un medicamento, ¿vale? Cuando lo sintetizaron, le dieron una aplicación y tal, ya esto no tuvo parada, ¿vale? Esto fue hasta hoy día. Cualquier medicamento que tú compres con el principio activo de antibiótico, viene todo de aquí, ¿vale? ¿Qué pasó años más tarde? Le dieron un premio Nobel en el 45, ¿vale? Un poco después de que explotara toda la bomba de que esto salvaba a la gente de la muerte Pues le dieron un premio Nobel y él, como buen científico o como buena persona, ¿no? Pues lo compartió con Ernst Boris Chain y Howard Ward Flurry Que fueron los dos tipos que lo patentaron y lo comercializaron Porque sin ellos, su invento, hasta próximos avisos, hubiera quedado como quedó Desde que lo descubrió hasta que esta gente lo potencial, ¿no? Hubiera quedado un poco en el olvido Y nada, ese es mi personaje, ¿de acuerdo? El señor Fleming Y voy a poner como último comentario a todo esto Que decía antes, ¿ha contribuido al desarrollo sostenible? Sí, en cuanto a la salud En cuanto a la salud, pues bueno, ya te digo Desde que el hombre este inventó esto La demografía mundial ha aumentado una barbaridad ¿Por qué? Porque antes moría un niño de cada cuatro que nacía Aquí, en un país, o sea, aquí no En un país más desarrollado que este En los años 20 Y todo eso cambió Consecuencia 7.000 millones de habitantes sobre la Tierra De habitantes humanos Menos mal que no son extraterrestres Humanos Homo sapiens sapiens Algunos no lo somos No, algunos no El hecho es que somos muchos, somos pocos Somos sostenibles O somos sostenidos Yo no sé, eso se ha quedado como pilla, ¿eh, tío? Eso se queda pillado, tío Te lo he dicho